¿Qué chau amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a el gemelo malo podcast número quince. Y en esta ocasión vamos a hablar de la temporada nueva que acabo de iniciar del flag football aquí en TJ Flag Tijuana. Pues es un deporte que me gusta muchísimo, el flag football, que es el americano con banderas, no hay contacto y es un deporte bastante, bastante táctico, muy rápido. Y sobre todo mucho trabajo en equipo, pero les traigo, antes de empezar con este tema, les quiero comentar que muchas gracias al apoyo al último episodio, el número catorce, por si lo quieren buscar, búsquenlo en YouTube, el gemelo malo podcast, lo pueden escribir así, el gemelo malo podcast, que es el gemelo, es el podcast de la vez que me noticé con John Milton hace unas semanas. Entonces, la verdad, está buenísimo, está a punto de llegar a más de ochenta views en apenas siete días. Entonces, la verdad, un muy buen episodio donde explico toda mi experiencia y todo lo que he pasado por medio del hipnotista John Milton y todas sus terapias y todos los audios que he llevado a cabo. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí con lo que nos interesa, empieza la temporada de flag football y esto es de una manera desastrosa, desastrosa. La verdad que nos fue muy mal, acabamos de tener el primer partido este lunes, el día de ayer, acaba de pasar y perdimos por una súper mega paliza. Pero, para esto les voy a contar un poquito el contexto de dónde viene todo esto, de dónde estoy jugando, hay chismecito, hay como se dice, hay críticas, hay comentarios de parte de gente. Por ahí estuvo bueno el chisme, entonces se los voy a contar con lujo de detalle y vamos a empezar dándoles este contexto, que en realidad el contexto es de que yo tengo años jugando flag football. Yo empecé yo creo que desde los 21 años más o menos a jugar flag football cuando empezó aquí en Cetis Universidad con el equipo de Osas, el flag femenil, y de ahí se hizo un equipo varonil. Y que poco a poco fue creciendo la liga, etcétera y blablabla. Total, yo creo que hasta mis 25 años lo jugué de una manera intensa, con varios entrenamientos, jugando en equipos de alta categoría y así, ¿no? Total, pasan los años, dejo de practicar ese deporte y regreso hace como unos 2, 3 años. Yo creo que después de pandemia, cuando se reactivó todo, regresé a jugar nuevamente flag football por ahí del 2021. Entonces ya llevo como desde 3 temporadas de regreso, 2021, 22, 23, y esta 24 es la cuarta temporada. El detalle es que para el 21, 22 y 23 yo había empezado a jugar en una cuarta división, una cuarta categoría que se volvió a abrir en esta liga, que es básicamente para los novatos, ¿no? O sea, es básicamente para gente novata, gente que quiere aprender a jugar y gente que ya no está entrenando. Bueno, entonces yo me acuerdo la primera temporada en el 2021, pues dijeron de que no, pues que vamos a hacer un equipo y que no sé qué, ah, pues va, yo regreso porque era, esto, un amigo se había quedado con el equipo que, que sabía, que habíamos hecho ya hace años y ellos seguían jugando, pero ya estaban en una tercera categoría. Entonces, este, pues jugamos esa 2021, esa categoría, ahí pues en ese entonces todavía me reconocían muchos, entonces me consideraban como que un, no top player, pero se dividen en goldens y silvers, o sea, como que la categoría y había cierta cantidad de jugadores goldens que podían tener el equipo y todo eso. Y ahí todavía yo estaba siendo considerado. Aparte que mi posición en ese entonces, yo siempre he sido receptor, por ahí dos, tres defensivos, este, safety, aunque estoy bastante oxidado, pero siempre he sido receptor. El detalle es ahí que, pues, me dieron chance de jugar de quarterback. Entonces, pues ya jugué esa temporada 21, 22, 23 con el equipo de cuarta división, un equipo, pues, básicamente que ahora sí nuevos. Todos los jugadores, este, muchos venían de jugar que fútbol, sóccer o algún otro deporte. Entonces, yo podríamos decir que básicamente yo era de los que tenían más experiencia. Aparte la posición de quarterback, pues, un poquito, pues, ahí, este, haciéndola de, de líder, pues, de tomar un poquito la batuta y poderles enseñar y poder llevar a cabo, pues, este, todos los juegos, ¿no? El detalle es que el primer año estuvo bueno. Creo que sí alcanzamos a llegar a playoff, este, y porque había en realidad muchos equipos buenos. Entonces, el nivel estaba muy competitivo para pesar, a pesar de ser, este, gente que nueva que está entrando al deporte y que quiere aprender o gente que ya de plano, pues, no entrena y llegan nada más el día del juego. Ahora sí que como las retas que se hacen en las ligas de fútbol, este, rápido, de fútbol siete, que haces tu equipo entre compas, no van y entrenan y no solamente llegan el día a, el día del partido a jugar. Entonces, con esa era la intención. Entonces, todo fue una muy buena temporada. La segunda temporada, la verdad, sí cambió bastante. ¿Por qué? Porque en esa segunda temporada, igual otros, pero bajaron muchos equipos de tercera división. Aparte, entraron muchos nuevos y el detalle es que había casi, casi equipos completos que era gente, de gente de tercera división y los como que medio ahí, este, combinaban con unos de, de, de cuarta división, en realidad nuevos. Entonces, empezamos esta segunda temporada y la verdad sí fue muy complicada porque, pues, nos estamos enfrentando equipos con bastante experiencia, con bastante, este, movimiento, jugabilidad. Y esta última temporada, la tercera, la del año pasado, también, igual, que fueron temporadas donde ganamos uno o dos partidos a penitas y era porque nos tocaba con gente, la verdad, del, ¿cómo se dice? Del calibre, ¿no? Pues, gente nueva y, pues, ahí sí se disfrutaron los juegos, aprendíamos y todo. Aparte que nuestros equipos, vamos aquí ahora sí a este detalle, el equipo en el que estaba, pues, de cuarta división era básicamente es eso. Yo era de los, de los pocos que hacían el sacrificio de ir a entrenar por lo menos un día a pesar de tener los locales, de tener los negocios, pues, por ahí, por lo menos, este, estar yendo a tirar, a lanzar rutas y todo eso una hora. Entonces, este, pues, por ahí me daba la trea y el detalle es que siempre batallábamos, ¿con qué? Con los jugadores. ¿Por qué? Porque de repente, pues, la mayoría no iba a entrenar, este, a la hora de los juegos también de repente, pues, no podían ir a los juegos. Batallamos mucho en conseguir jugadoras, este, mujeres porque es una categoría mixta, juegan hombres y mujeres al mismo tiempo. Entonces, también fue algo con lo que batallamos bastante. Y, pues, total, este, se batalló mucho esa temporada y la verdad, pues, terminamos con un, un trago, así, un sabor de, de trago amargo. ¿Por qué? Porque, pues, sí se batalló bastante esta última temporada comparada a las otras. Este, a pesar de ahí, unos regaños de un, este, de un buen amigo mío que, pues, funge como coach, como organizador, administrador. ¿Por qué? Porque él se quedó con el equipo de la tercera división. Los que ya tienen tiempo, que ya son también, aparte, más jugadores nuevos, ya cambió de nombre, etcétera, ¿no? Pero, al final de cuentas, éramos un grupo, éramos como si fuera una misma organización y era una tercera división y una cuarta división. Entonces, yo lo veía, yo fácil podría estar, este, no es por nada, pero fácil podría estar en esa tercera división. Aunque, pues, yo por lo mismo que no me quería comprometer a estar yendo a entrenar, a los, a los partidos y todo eso, porque traían bastante, traían muy buen nivel esa categoría. Dije, pues, no quiero ahí estorbarles, ¿no? Porque, pues, este, ahí de repente sí van un poquito más a entrenar. Entonces, pues, los que tienen prioridad son la, la gente que va a entrenar y la gente que está armada y que se está entendiendo y va a estar llevando a cabo las, las, ¿cómo se dice? Las jugadas. Y, pues, quedó así, quedó esa temporada, tercera división, creo que sí entraron a los play-offs, nosotros ganamos un partido nada más y así quedó. Total, era más como que un equipo de convivencia, de pasarla bien, de salir que vamos a los galgos de fútbol americano, vamos al estadio de los toros, etcétera, y así, ¿no? Era básicamente un buen ambiente, ¿no? Para socializar. Ahora vamos a lo siguiente. Terminó la temporada del año pasado y va a empezar esta que tiene, les digo, acaba de ser el primer partido, pero desde enero la liga anuncia que ya va a empezar, que empiezan los registros, porque, pues, a veces sí hay bastantes equipos que quieren entrar a jugar y, pues, se llena la convocatoria, ¿no? Porque, pues, no se puede, después de cierta cantidad de equipos, sobre todo para que se haga el derby, las fechas de temporada, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad, yo sí traía mucho la espinita porque ya tenía tres, tres temporadas jugando. Entonces, sentía que, o sea, físicamente me siento, para mis 32 años, físicamente me siento muy bien, me siento que puedo correr, me siento muy bien de mis rodillas, de mi cuerpo. Entonces, yo sí traía esa espinita de que, ay, quisiera jugar con los de tercera, pues, que traen un poquito más, o sea, que yo traigo más de su nivel, pues, estoy un poquito más a la par del nivel de ellos. Entonces, traía esta espinita, pero, pues, por lo mismo de los entrenamientos y todo eso, pues, no me quería animar, ¿no? Y así solamente quedó esa, ¿cómo se dice? Esa espinita, anuncian la convocatoria y en el chat del grupo, del equipo de cuarta división, ya es como que nadie pone nada. Y yo así como que, ay, no. Y a pesar de que los últimos tres partidos jugamos solamente con dos niñas, o sea, jugamos incompletos porque de repente una mitad se juega con dos mujeres y la otra mitad se juega con tres mujeres. Entonces, haz de cuenta, los últimos tres partidos jugamos con solamente dos mujeres y eran las únicas dos mujeres que iban a entrenar. Entonces, pues, sí, esos últimos partidos, la verdad, te tumban para abajo porque uno va a divertirse y termina saliendo enojado, así, frustrado de que no salieron las cosas bien y, pues, de que apenas nos completamos. Y para dar ese tipo de vergüenzas a veces, pues, como que no tiene caso, ¿no? Y, bueno, se anuncia y yo me quedo como que, uita, pues, nadie va a querer moverse, a ver si se hace el equipo. Y yo, la verdad, yo traigo muchas ganas de seguir jugando, traía muchas ganas de seguir jugando. Y dije, ni madres, no voy a permitir que quedarme sin equipo porque digo, ok, una opción era yo, este, picarle las costillas. Y así, hey, ¿qué onda se va a hacer? Empecemos a buscar y que no sé qué y que no sé cuánto. Y armar otra vez el equipo, pero batallar nuevamente que con mujeres, batallar nuevamente que como son nuevos hay que enseñarles otra vez todo. Batallar otra vez con que vayan a entrenar, batallar otra vez con que se entiendan las cosas, con que vayan a los juegos. Entonces, sí estaba, la verdad, bastante harto de ese, ¿cómo se dice? De esas situaciones. Y dije, no, pues, no me voy a quedar sin equipo y yo quiero seguir jugando. Le voy a mandar mensaje a mi amigo de tercera división, que, pues, ahí también es el que nos coachaba, nos coachaba con la cuarta. Y le mando, oye, ¿sabes qué, fulanito? Pues, este, yo quiero seguir jugando. La verdad, no veo que se muevan en ese chat. Si hay alguna oportunidad de jugar en tercera división, adelante. Yo estoy dispuesto a ir a entrenar por lo menos los días jueves, que son los días que me puedo acomodar un poquito más. Mínimo una hora, o sea, más tardar podría llegar, por ejemplo, para entrenar una hora, cuando normalmente se entrenan dos. Pero últimamente he podido estar entrenando las dos, afortunadamente. Entonces, yo le dije, mínimo, voy a entrar una hora y, pues, ni pedo. Yo me voy a ganar mi lugar y yo ahí apoyo y yo hago lo que quieras. Pues, ahora sí que yo hasta eso tengo como que esa noción de las jerarquías. Que si llegas a un equipo nuevo, te tienes que ganar el lugar. Te tienes que ganar la confianza. Tienes que aceptar las decisiones porque es para que gane el equipo. Pues, o sea, viendo que ya no iba a ser una cuarta, iba a ser una tercera. Un poquito ya más serio, de más nivel y que me tendría que acostumbrar ese. Y sí, mi amigo me dice, ah, no hay bronca, te vamos a considerar, bla, 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 y que no sé qué. Este, dando la chance de ver qué rollo. Y ahí va a aparecer, sí, hubo muchos cambios ahora para febrero de que, pues, ya va a empezar la temporada. Me metieron al chat, este, muchos jugadores de, ¿cómo se dice? De la tercera división se salieron porque iban a ser sus otros equipos de tercera división o de segunda. Porque ya también muchos como que agarran nivel y, pues, es esa, la misma espinita que yo traí era de que, ok, estoy en cuarta. Pero siento que puedo dar más, ah, me voy a un equipo de tercera. Para ellos les pasó lo mismo. Soy de tercera, siento que puedo dar un poquito más, me voy para un equipo de segunda. No hay ninguna bronca con eso. Entonces, pues, ya me aceptaron y todo el rollo. Y no, pues, que bienvenido al equipo, bla, bla, etcétera. No, a la mayoría ya los conozco porque ya los veía jugar. Ya son mis amigos, ya los ubico, ya he hablado con ellos. Ellos, entonces, ya era, era como ese, como, yo solo quiero ser uno de ellos, este. Entonces, la verdad, este, pues, yo estaba muy contento de poderme unir a este, a este equipo por fin, ¿no? Y, pues, ya, se hace ahora sí que la, el, empiezan los entrenamientos, ¿no? Pues, vamos a empezar a entrenar martes y jueves de ocho a diez y ya, ¿no? Pues, yo martes puedo de vez en cuando, no se los aseguro, pero jueves sin falta. Y ya empecé, este, a ir, el primer entrenamiento fui, fui, ya conocí a las nuevas integrantes del, del equipo, este, tanto mujeres como hombres. Me acababa de enterar que, ¿cómo se dice? Que, pues, los que normalmente tiraban, que los que eran el coreback, los corebacks, este, se habían salido para meterse a otro equipo. Y sí me quedé así como que, oh, no manches. Y mi amigo sí me comentó, por ahí hay uno que ya tenía rato que quiere la oportunidad de tirar junto con otro que también ya estaba en el equipo. Pero es el, él es defensivo. Uno es defensivo, el otro es el ofensivo receptor. Entonces, o sea, igual ahí te rotas con ellos y así. Y yo le dije, yo no tengo bronca. Yo le, yo la verdad prefiero cachar porque sé que es mi posición y creo que es donde puedo resaltar un poquito más. Pero si se necesita, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por, por el equipo, ¿no? A meter las manos por el equipo. Y ya. Y así pasa y primero, pues, les voy a comentar este chisme que se hizo o esta como que discordia que se hizo porque, pues, eh. Voy al segundo entrenamiento, tomo una foto de que, pues, estoy en mi, en mi momento zen, en mi momento de relajación porque la verdad es una actividad que me gusta muchísimo. Así como cuando antes jugaba fútbol, soccer, fútbol 7, el ir a entrenar, el ir a hacer actividad deportiva para mí es un lujo. Para mí es un lujo, es, este, es liberar tensión, es despreocuparme, es, este, estar feliz. O sea, para mí tiene mucho significado el realizar deporte, el realizar entrenamientos. Entonces, la verdad es una actividad muy bonita para mí, la valoro mucho. Entonces, subí una foto y la verdad que, ah, de regreso al entrenamiento y que no sé qué. Y por ahí dos amigos de la cuarta edición me mandan un mensaje. Que, uy, uno como de cura, como, como que ya se, ya sabía o ya se la solía. Aparte que su exnovia está en el de tercera división y él jugaba en cuarta división cuando eran novios, pero, pues, se separaron por un X, Y razón. Entonces, pues, estaban separados, entonces, pues, por ahí a lo mejor había un poquito de tensión en cuanto en el equipo, ¿no? De que, pues, siempre se veían y si se repetían los, los equipos, pues, podían seguirse viendo. Pero, bueno, este, me dice como que, uy, traicionero y que no sé qué. Pero, pues, o sea, se le notaba como que el tono bastante, como se dice, pues, como de carrilla. Y yo así, no, pues, ya, yo ya quería regresar a entrenar. Ah, no hay bronca. Y así, así quedó. Y de repente otro amigo también me manda, hey, qué pedo, qué está pasando, este, qué, 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 qué es lo que está pasando porque se hizo otro equipo, qué rollo, pensando que como que, como que yo me había ido a otro equipo. O se hizo otro equipo, no sé cómo lo pensó, así como que preguntando. Y este, y yo le pongo, no, es el equipo de tercera división. Voy a lo más seguro es que vaya a jugar con ellos. Ya sabía que iba a jugar con ellos, pero yo le puse así como que, ah, lo más seguro es que vaya a jugar con ellos. Y, ah, ok, no, no, pues, mucha suerte. Y yo como que, ay, cabrón, sí se enojó. O sea, como que sí la sintió. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó así, yo ya así le empecé a comentar a mi amigo, oye, ¿sabes qué? La cagué, subí una foto, ya me comentó fulanito y sutanito, ya se dieron cuenta y me dice, ah, pues es que no hay bronca. Ellos no se movieron, o sea, cuarta división en sí no se movió porque el chat, la convocatoria salió en enero y el chat no tenía ningún mensaje desde el azul, desde el último juego. Por ahí hay uno que otro meme y así. Entonces, como que, pues, X, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Este, pues así, yo ya les avisé, oye, ¿sabes qué? Si la cagué, a lo mejor pasa algo, por si no te estoy diciendo, pues yo subí la foto y se están enterando que van a subir. Y en eso, este amigo que me mandó primero el mensaje, así como que un poquito medio, este, pues dolido por la situación de que, pues, yo iba a estar jugando y yo ya estaba entrenando y todo eso. Este, pone en el equipo, en el chat del de cuarta división, pone, no, pues, este, se me hace una, como diciendo, no les voy a echar mentiras con las palabras exactas, pero lo que entendí fue lo siguiente, fue como que se me hace una grosería, que los administradores del equipo se estén llevando jugadores y no nos avisen y no nos digan nada. Llevando jugadores, en mi caso, pues, o sea, refiriéndose a mí y que no nos hayan dicho nada y ya va a empezar la temporada y bla, bla, y que no sé qué. Pero bueno, esas no son maneras, que no sé qué, que bla, 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 y no sé cuánto. Y así, ¿no? Y como que, sí, pues, o sea, ya llegó el reclamo, ahora sí. Y pues, una de mis amigas, que es la, como administradora, junto con mi amigo de la tercera división, que ellos dos juegan en tercera división, pues ya comentan como que no, no nos, en primera, no nos estamos robando a nadie, este, Rafa vino solito, se acercó conmigo para platicar porque él quería seguir jugando, quería seguir entrenando y pues nos pidió oportunidad para jugar en este equipo de tercera división. Cosa que ustedes, nadie se preocupó por activarse, ¿por qué? Porque desde enero salió la convocatoria y ya son finales de febrero y no habían puesto nada. Si Rafa no sube la foto, ¿qué pasa? Nos hubieran dado cuenta que ya iban a empezar los entramientos y todo eso. No, pero es que entonces nos hubieran avisado para que nos hubiéramos movido nosotros y mi amiga así un poquito molesta, como que pues es que ya no están chiquitos para que nosotros les estamos organizando todo. Aparte, ¿quieren jugar? Este, pues, organíce, si les interesa, pregunten, nadie preguntó y creo que no estamos, lo suficiente chiquitos para que se nos pasen ese tipo de cosas y nos estén acarreando. Que aparte también, este, pues, es eso, ¿no? A veces que ellos que se habían prestado como coacheo, como administradores, pues, el estar acarreando gente y de repente, pues, de que, oye, ellos se quedaban a nuestros juegos a ayudarnos a coachearnos, a organizar ciertas cositas y todo eso, para que media temporada nos estemos apenas acompletando, para que no estén yendo a entrenar, pues, sí está igual, lo mismo, vamos, está otra vez a lo frustrante de estar uno, como se dice, dando su tiempo, dando, sacrificando, ahora sí, pues, no sacrificando, pero ahora sí que tratando de acomodar todo para poder, este, aportar lo más, este, necesario al equipo, entonces, pues, sí está un poquito feo, ¿no? Entonces, pues, yo también en ese sentido tenía, les digo, tenía esa espinita, tenía esa cosita que sentía fea, porque, pues, oye, yo tengo que estar en mis negocios y, como se dice, y estoy aquí dando mi tiempo, dando mis recursos y no veo frutos, me estoy frustrando, me estoy enojando de repente, entonces, pues, ¿de qué se trata esto, no? Entonces, este, pues, sí, hizo ese comentario y, pues, ya se hizo como que chismecito, mi amiga se salió del chat de cuarta y mi amigo creo que también ya incluso se salió, yo no sé si me sacaron o si sigo ahí, la verdad, pero, pues, yo ya estoy con el nuevo equipo de tercera, como se dice, de tercera división, pues, ya había empezado a entrenar, he ido mucho, la mayoría de los días de entrenamiento he podido ir incluso en martes, que normalmente no iba a poder porque por ahí los muchachos, la verdad, de los negocios se han portado buena onda, han acomodado sus horarios, me ha dado un poquito más de flexibilidad, mi hermano también, de repente, como que, pues, se presta de que, ah, Simón, vete tú a entrenar y me das a mi chance de irme al gimnasio el otro día, entonces nos estamos acomodando muy bien y, la verdad, me sentió muy bien él estar regresando a entrenar, pero ahora vamos a lo siguiente, ahora sí, ya con respecto al equipo de tercera división y con lo que concierne al título de que, pues, empezamos de una manera desastrosa perdiendo un primer juego nada complicado por paliza y, pues, la verdad, no se vio los resultados de los entrenamientos, pero aquí, pues, es lo que quiero comentar, mi opinión de vista, mis comentarios, lo que he sentido, porque también, este, les quiero recordar, yo vengo a este equipo a aportar, yo vengo a este equipo como el nuevo, no vengo como, como que vengo a mover a la gente, a hacer el equipo y todo eso, no, yo vengo a ajustarme el equipo porque eso es lo que, lo que debe de hacer un jugador nuevo, ver las posibilidades, ver qué puntos puedes fortalecer y aportar en esa parte. Creo que es algo que yo, que he estado, que he tenido una actividad deportiva de más de 15 años, de manera semiprofesional, de entrenamientos de hasta dos veces al día y todo ese tipo de cosas, de tener una figura, este, como entrenador, como capitán, siendo capitán y al obedecer a un capitán, tener trabajo en equipo, pues, es algo que ya estoy acostumbrado a hacer y, pues, con más razón me gustan esos retos, llegar a un lugar donde soy el nuevo y tengo que demostrar, ganarme mi espacio, ganarme mi confianza y poder ahora sí aportar lo que yo tengo que dar, este, en ese momento. Entonces, ahí va. ¿Qué es lo que pasa? Empezamos a ir a entrenar y ya me había comentado, no, es que fulanito y menganito quieren tirar. Le vamos a dar primero la prioridad a fulanito y a menganito, ¿ok? Y ya llegamos y, pues, la verdad, es un equipo que está creciendo mucho porque ya incluso este amigo que funge como coach, pues, ya tiene, este, un equipo femenil, tanto de, o sea, de puras niñas, femenil, de tercera división y de cuarta división. Aparte, uno varonil completo de tercera división y, pues, tiene el de cuarta división, pues, es el que no se hizo esta temporada y tiene el de, y tenemos el de tercera división mixto, hombres y mujeres, que ese es en el, en el, en el que voy a jugar. Entonces, llegamos y sí somos más de cuarenta, unas cuarenta personas entrenando en un, en un, ¿cómo se dice? En un, una sección, cada quien con sus coaches, cada quien con sus, ¿cómo se dice? Con sus representativos de, de, del equipo. Pero el, el detalle es que las mujeres se ponen a entrenar por sí solas porque la mayoría, yo creo que todas las que juegan en el mixto juegan, tienen su equipo de femenil y unos de los que juegan en el mixto varonil, o en el mixto juegan en la varonil. Entonces, llegamos y mujeres de un lado, hombres de otro lado. Y total, pues, yo me pongo a entrenar con los hombres, no hay bronca, ¿no? Y ahí me pongo a entrenar a pesar de que con la mayoría de ellos no voy a jugar, este, solamente con unos dos o tres. Pero, pues, ni modo, el chiste es ir, ir entrenando, ir agarrando el, el, ¿cómo se dice? El rollo. Entonces, pasa esto, pasan los entrenamientos y, ah, la verdad es que nos estaban dando solamente los últimos 15, 20 minutos de que nos mandaban a las niñas del mixto para empezar a entrenar, cosa que el primer entrenamiento así bien fuerte, fuerte, fue la apenas una, hace una semana y solamente fue un entrenamiento como de una media hora donde ya se acercaron las, las chicas y aquí mi detalle o el problema lo que estoy viendo es que a este muchacho al que le dieron la oportunidad, que digo, este, pues, yo no soy nadie para criticar, pero es lo que yo estoy viendo que se debe mejorar y que se debe de poner atención si queremos ganar, si queremos mejorar. Le dan la oportunidad a tal muchacho en entrenamientos y lo noto muy, ¿cómo se dice? como Corbeck, lo noto muy nervioso en entrenamiento, ¿eh? Lo noto muy nervioso, no sabe qué jugada sacar, entonces es de así como que, ay, pues, ganchitos, ¿ahora qué? No, pues, no sé, eh, una escuadra, tú, tú, una diagonal, tú, una, entonces lo veo titubeando mucho, dudando mucho en mandar, cuando uno como Corbeck debe ser rápido, a ver, mira, sacaste la jugada, ya viste cómo está posicionada la defensiva, ok, me están dando espacio, no me están dando espacio, están cubriendo personal, ok, pulanito, me vas a hacer, este, un quick, tú me haces un, este, escuadra a la derecha, me haces un poste, me haces un largo, quiero que, que me limpien, pisenla en fuerte, ta, 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 boom, vamos, dale, sacamos la jugada, adelante, esa, esa intensidad, entonces, él, pues, lanzó, tiró ahí, pues, tira dos, dos, la verdad, no es porque, nuevamente, no es por criticar, pero tira muy, como se dice, pues, no tan precito, no tan, como se dice, tan, se ve que no es un, un Corbeck nato, un Corbeck practicado, ¿no? a eso es lo que me, me refiero, pues, se ve que no es una posición, que, que haya dicho, como que, ah, es que, soy Corbeck, pero, siempre me pusieron de, de, ¿cómo se dice?, de, de, receptor, y ahora quiero volver a ser Corbeck, no, sino que, se ve que siempre ha sido receptor, y nomás se le antojó, como que ser Corbeck, que otra vez, no hay ningún problema con eso, es nuevo y todo eso, pero, yo en ese entonces, calladito, yo nada más iba en el entrenamiento, noté esos puntos, y dije, no voy a decir nada, ¿por qué?, porque soy el nuevo, y tengo que respetar las decisiones de mi coach, del personal, y de la gente que ya tiene experiencia, y que ya tiene más años, porque hay una jerarquía, porque ellos ya tienen más tiempo en el equipo, yo no voy a llegar a querer meter mi cuchara para verme mal, para hacer este, comentarios, que a lo mejor pueden herir gente, que si sean verdad o no sean verdad, este, pues, yo lo que quiero evitar es problemas, porque yo soy el nuevo, ¿no?, y tengo que ganarme ese lugar, y tengo que ganarme esa confianza, entonces, así quedó ese entrenamiento, el segundo Corbeck que quería, a él yo lo conozco ya de más años, porque con él jugué, este, en el primer equipo de, de flacosos, y todo eso, entonces, la verdad es, es una persona que igual, tengo años de conocerlo, respeto mucho, ambos sabemos de jerarquías, ambos sabemos de procesos, ambos sabemos de entrenamiento, él tiene un friego de, de experiencia, es como se dice, siempre, creo que siempre ha sido defensivo, pero por ahí, pues, también tiene muy buenas cualidades ofensivas, como de receptor, entonces, pues, no dudo que en su momento, pues, también como, como Corbeck, pues, se le puede dar natamente, entonces, pero él no participó en ese entrenamiento tirando, o sea, hicimos como que dos ofensivas y dos defensivas, pero estábamos revueltos, no era ni la ofensiva oficial, ni la defensiva oficial, error que nos iba a costar para el primer partido, entonces, el segundo Corbeck, pues, estuvo tirando, tiró bien y todo, pues, se le veía con más ganas, de hecho, yo, también, que lo, cuando lo vi tirar, dije, prefiero mil veces que me tire él, porque ya trae más experiencia, sabe qué rutas mandar, sabe qué tipo de jugadas hacer, etcétera, ¿no? Entonces, terminamos ese entrenamiento que fue hace una semana, y, pues, yo, la verdad, pues, llega el, el, el día del juego, y yo creo que desde que llegamos, se notó que iba a ser un desastre, este, esto yo todavía no lo he platicado, pero, yo quiero, para el siguiente entrenamiento, pienso platicarlo con, con la gente, con el equipo, porque ya, en el partido, pienso que ya me gané, por lo menos, un poquito de voz, y, creo que, hace falta un liderazgo, no es por ser mamón, pero, hace falta liderazgo, y, pues, ahora sí que les gusto, no voy a tomar la cuchara, pues, ahora sí voy a tomar la batuta, voy a meter mi cuchara, porque nos hace falta dirección, nos hace falta disciplina, nos hace falta, quien nos diga qué hacer, qué se debe de hacer, y cómo hacerlo, ¿por qué? Porque así es el deporte, así se maneja, pero, llegamos, ya nos cambiamos, pues, ahí sí, cada quien estira y calienta por su parte, pero, por ejemplo, llega, el que iba a ser el coreback primero, no calentó brazo, no estiró, no tiró brazo, no, 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 yo, por ejemplo, llegaba, llegaba, a ver, fulanito, ven, te voy a tirar, y pase, 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 cortito, por lo menos así, directo, para empezar a calentar brazo, no, él llegó, se cambió, estiró, normal, calentó, y todavía todos así como que, ay, este, pues, ¿quién va a tirar? No, pues, que fulanito, ah, pues sí, pero, así como que todos como que no sabían qué pedo, la otra, hablaron, ya iba a empezar el partido, hablaron al capitán, otra vez, a lo mejor aquí me está, me estoy tardando yo en proponerme como un líder, proponerme como una voz en el equipo, a lo mejor me estoy tardando, que no debería de ser así, porque ellos ya tienen tiempo, ya tienen sus jugadores buenos, sus jugadores que tienen jerarquía, que tienen este, ¿cómo se dice? esta posición ya dada en el equipo, entonces, capitanes, capitanes, cuando era cuarta división, era capitanes, iba yo, capitanes, iba mi coach, capitanes, si estaba checando algo con alguien, mandaba a alguien, o se ofrecía a alguien, adelante, ve, había, había veces que también, pues, uno como jugador, dice, este, ¿puedo ir, Rafa? ve, ve al volado, ve a decidir, adelante, en lo que yo termino de, de hacer los ajustes, para empezar el partido, y aquí, capitanes, ¿quién va a ir? ¿quién va a ir? ¿le empezaron a ver así? hasta que yo tengo que decir, pulanito, ve, al que iba a ser segunda opción de prueba, pulanito, ve, y se quedó así como, pero, no, ¿yo por qué? ve, ve, ya va a empezar, y ya fue, y digo, ok, esa también es señal de que, preguntas, ¿quién va a tirar? preguntas, ¿quién va a ir de capitán? preguntas, o sea, desde el principio, nadie sabía qué onda, nadie sabía qué onda, y pues ya, entramos al juego, este, pues, yo la verdad, en el deporte, durante el juego, soy una persona, que evito cagar el palo, la verdad, es rara vez, que yo le pueda cagar el palo a alguien, porque yo sé que todos tenemos, este, momentos malos, sé que tenemos momentos de, nerviosismo, sé que momentos, muy fuertes, en el sentido de que, es que todo cae en tu peso, esa última jugada, entonces, créanme que, siempre eso lo he aprendido, y por lo general, siempre trato de echarle porras, a la gente, no pasa nada, en la siguiente sale, eso y todo, y empezamos las jugadas, primer pase conmigo, lo atrapo, gano unas yarditas, con este, con el primer opción, de corre back, ¿no? Segunda jugada, pase largo, intercepción, bueno, ni pedo, empezamos, ya voy, Pablo con el, el primer opción, oye, tranquilo, no pasa nada, vámonos cortitos, vamos a empezar a avanzar, fíjate, es como si no hubiéramos, agarrar, ganado la ofensiva primero, o sea, entonces, no te preocupes, ahorita la defensiva, de hacer su, su jale, y ya empezó, tuvo la, nuestra defensiva, y todo, la verdad, jugaron muy bien, aguantaron, pero nos empezaron a notar, poco a poco, empezaron a avanzar, igual ahí un poquito, aparte de que, este, parte de lo que ya, estando en el juego, y todo eso, oye, en el entrenamiento, eran, tres niñas, que siempre iban a entrenar, tres, tres, cuatro niñas, que siempre iban a entrenar, y de hombres éramos, los, igual, otros tres, cuatro, que siempre íbamos a entrenar, y el día de partido, llegan, que sí, están en el chat del, del, del grupo, del equipo, ¿no? pero el día del partido, llegan, otras, dos, dos, tres niñas, que nunca fueran a entrenar, luego llegan otros dos hombres, que igual, que nunca fueran a entrenar, entonces, te quedas así como que, ¿qué está pasando? y todos, hablando, 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 que esto, y todos dando su opinión, todos dando indicaciones, de todo, se hizo un despapalle, se hizo un desmadre, ¿por qué? algo que mencionaron, es de que, los de esta tercera división, son buenos, ya traen conocimiento, que era a mí, lo que yo veía de fuera, y a mí me gustaba, yo veía por fuera, y, todos saben hacer sus rutas, todos saben cachar, todos saben quitar banderas, todos saben, o sea, los errores, que se llegan a cometer, son errores deportivos, que, que los tienes, como se dice, considerados, ¿no? que, tienen que llegar a pasar, o que te juegan mucho mejor, de lo que normalmente, van a jugar, y todo eso, entonces, eso es lo que me gustaba, pero todos son tan buenos, o todos tienen una opinión, que sea valiosa o no, que todos comentan, todos dicen, y todos se quieren meter a jugar, entonces, uno dice una cosa, otro dice, y yo estaba así, como que a la madre, o sea, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? y luego, pues ya, este, pues ni pedo, o sea, el primer opción de, coreback, se avienta dos, tres drives, cada, creo que se aventó dos, o tres, este, intercepciones, ni modo, no hay pedo, o sea, íbamos perdiendo por 12, 13 puntos, y ahora sí, el segundo opción, dice, ah, ya, no, pues, dame chance, ahora ya voy, ya voy a entrar, al coreback, está bien, perfecto, y yo dije, me voy a quedar de receptor, por lo menos, él me va a tirar bien, vamos a empezar a salir, y que no sé qué, a un compañero defensivo, dame chance, dame chance, yo quiero entrar a la ofensiva, y yo así como que, no, espérate, va a entrar este fulanito, necesito, no, dame chance, dame chance, y si me quedé así como que, medio sacado, porque dije, qué pedo, o sea, este, las pocas jugadas, que salieron atrapadas, de, las atrapé yo, avancé con, con yardas, porque vas a querer cambiar, a jugadores, para empezar otra vez, desde cero, pues total, pasó eso, me sacaron, empezó a tirar el otro, pues también, muy destanteado, ¿por qué? porque había gente, que normalmente, no juega en la ofensiva, se había quedado, una muchacha de las nuevas, que no sabemos, ni cómo corre, ni cómo cacha, se quedó, este, este, el que me pidió el cambio, para entrar en la ofensiva, que es defensivo, normalmente es defensivo, pero quería entrar al huevo, en la ofensiva, y entró otro de los hombres, que nunca fue a entrenar, y llegó ese día, y la única, con la que, con la que se había estado jugando, la centro, oye, de tus cuatro opciones, te reduces, a una sola, que sabes, el timing, cómo corre, cómo cacha, no, pues nos complicamos, completamente la vida, este, pues tal, se termina el segundo tiempo, ya estábamos perdiendo, ya todos querían hacer su desmadre, que yo, ay, que yo esto, que bla, 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 que no sé qué, que no sé cuánto, y la verdad, yo sí ya andaba, algo molestillo, porque dije, es que no puede ser posible, no puede ser posible, que no estemos sacando jugadas, que no estemos haciendo, nos estamos yendo otra vez, para arriba, y en vez de avanzar, y dije, saben que, denme chance, ahí agarro, el segundo tiempo, y empezamos a avanzar, por ahí, pues me pegaron, me trataron de hacer una intercepción, pero fue a favor de nosotros, de ahí, fue el primer drive, que avanzamos, de nuestra yarda 5, hasta zona roja, conmigo, y no lo quiero decir, por ego, por decir que yo soy un chingón, o que soy bueno, pero por lo menos, era el que traía más experiencia, siendo QB, jugando tres temporadas, como QB, que muchas de las jugadas, muchas de las rutas, que se hacen, son las mismas, de tercera y cuarta división, entonces, empiezo a tirar, empezamos a avanzar, empezamos, ahí, tú haces esto, y tú haces el otro, ton, 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 empezamos a avanzar, cuarto, cuarto oportunidad, y ahí va otra cosa, que no me gusta, pues, cuarta oportunidad, lanzo, ya necesitamos el enzo, mando una ruta, a uno de los muchachos, ve hacia adentro, cortas, y luego hacia afuera, o sea, haces, te metes adentro a la mitad, y luego cortas hacia afuera, y vas a tener solo, yo estaba seguro, que iba a ser torso, que fue lo que hizo él, se hace hacia adentro, cuando veo que se hace hacia adentro, y se para, dije, uy, ya va para afuera, lanzo, con ventaja, al espacio, para que él llegue, no, se quedó parado, digo, me interceptan, obviamente, pero era ya en su, en su enzo, entonces, pues, nada más, pero, lo que no me gustó, es de que, oye, es cuarta, no hiciste la ruta, no hiciste la ruta bien, y me empiezas a reclamar, es como que, dude, a la ruta bien, no, es que luego tira al piso, oye, cabeza, es cuarto down, si nos interceptan, que, que, que más, que más tiene, van a empezar de su yarda 1, de su yarda 2, de su yarda 3, 4, 5, vamos perdiendo por más de, de, de 3, ¿por qué me quieres cagar el palo ahora una intercepción, cuando el juego ya está perdido, y tenemos que ir a hacer puntos, si me quedé así como que, como que falta, total, se termina el, el partido, y pues, desastroso, por diferencia de puntos, pues no se juegan los últimos minutos, este, y pues ya, siento que yo avancé, que, que yo avancé muy bien, este, como quarterback, los puede tener un poquito más tranquilos, pero ya, mi centrado, ya estaba muy enojada, estaba muy frustrada, yo me acerqué en la línea, a platicar con ella, para decir, oye, te están, y me dice, yo no sé nada, no sé nada, ahí ustedes hagan lo que quieran, y se fue, dije, madres, o sea, ya también, fíjense, a pesar de haber agarrado, al equipo, a los receptores, ya molestos, se logró avanzar, pero aún así, pues ya están desconcentrados, ya no están sincronizados, entonces, pues ni modo, hice lo que se pudo hacer, no pudimos anotar, ni modo, este, un desastre, fue un partido así, y no es por talento, porque les digo, son buenos jugadores, yo los he visto de fuera, yo he visto, a la mayoría de ellos, que juegan bien, que cachan, que hacen sus rutas, que son rápidos, pero simplemente, yo siento que lo que le falta a este equipo, es autoridad, alguien que diga, y va a sonar feo, pero alguien que diga, cállate, no digas nada, voy a mandar eso, espérate, no vamos a hacer esto, porque luego, uno da una indicación, y llega fulanito, oye, haz esto y mejor, ah, es que fulanito me dijo, oye, pero yo te estoy diciendo, haz esto, haz esta ruta, haz esto, entonces, siento que faltó mucha autoridad, porque como, este, mi amigo, que es el coach, pues, no va a poder asistir toda la temporada, porque salió de viaje, entonces, si me queda así como que, ay, si nos hace falta, la verdad que nos hace falta, muchos, a veces lo pueden llegar a criticar un poco, en el sentido de que, pues, es muy mandón, es un coach, tiene actitud de coach, así debe de ser, yo como deportista, entiendo que, así debe de ser un coach, y si el coach manda algo, te callas, y obedeces, te callas, obedeces, y tiene que salir, si te lo está mandando, es por algo, él lo está viendo de fuera, él es, él, él, él trae ya un sistema, una estrategia, pero, si te dice, si alguien te dice algo, y lo tomas, ah, eso no lo quiero hacer, o esto, no, no va a salir, es que yo te estoy diciendo que va a salir esto, pues, no lo vas a hacer con ganas, pues obviamente no va a salir, entonces siento que hay mucha de esa parte de individualismo, de que no, quieren cooperar como grupo, y darle la tutela de que, ok, somos un equipo, pero nos va a mandar, fulanito, nos va a mandar un menganito, nos va a dar, sugerencias, obviamente, no es nada más quedarse callado, sugerencias siempre van a ser, este, recibidas, pero no estarlas diciendo por decir, o estarle cambiando la ruta, el plan, a otra persona, para querer aportar, cuando a lo mejor puedes estar haciendo una, puedes estar haciendo una, puedes estar perjudicando todo el sistema, pues ya se terminó el partido, ya por ahí, muchos hablaron, yo la verdad, me quedé callado, normalmente, yo cuando termino los partidos, soy de las personas que hablan, que identifica, trata de identificar errores, trata de, pues, animarlos, de no echarle la culpa a uno solo, porque, como quarterback, es muy fácil, decir, ah, sí, este, todo salió bien, ganamos, y sí, somos un equipo, pero muchas veces, cuando, perdemos, el que se lleva la culpa, es el quarterback, y uno como quarterback, se tiene que quedar callado, porque es la responsabilidad de uno, es de todo el equipo, pero es una, la responsabilidad de uno, tragársela, y, y aceptar los errores, y aceptar si, a pesar de que no haya sido uno como quarterback, y el receptor, es, no estuvo cachando, no estuvo haciendo, no vas a ir a cagarle el palo al receptor, no vas a ir a decir, es que tú no me cachas, no, porque estás destruyendo el equipo, no, mejor te quedas callado, mejor asimilas, buscas los errores, buscas cómo corregirlos, y te vas al siguiente partido, para generar una mejor confianza con tus receptores, entonces, se hace la plática, y ya muchos, no, que es que no estén haciendo, este, mucho de lo que ya les platiqué, no, de que, es que fulanito dice, es que todos quieren entrar, y es que nadie ha ido a entrenar, y que no sé qué, y llegan, y quieren jugar, y están opinando, y están diciendo, y que esto, y que el otro, y que bla, 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 y que el quarterback opción uno, pues estaba nervioso, ahí, pues te digo, yo no tengo nada en contra de él, pero, o sea, ni modo, o sea, oportunidades, hay una, o dos, y tienes que saber tomarlas, tienes que saber, ah, esta es mi oportunidad de quarterback, a ver, véngase, tú, 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 por lo menos que se vea la, la confianza, esa decisión de que sí, pero si entras así, como que no, este, que se le acercó, alguien que no sé, ni siquiera del equipo, bueno, antes estaba en el equipo de ahí, que aún no te ayudó con las rutas, y le empieza a mandar rutas, pero, empieza a meter, información, persona externa, le empieza a decir, pues cuando va a agarrar la confianza, cuando va a saber que quiere tirar, mientras que el segundo opción, de quarterback, este, traía esta presión, de que pues, no había estado tirando, no traía esa experiencia, por lo menos, o por lo menos como yo, que yo tenía, la temporada pasando, tirando, él no, este, no había visto la, la ruta, le, o sea, traía una idea, pero, solamente le faltó ejecutarla bien, y, pues ya se hicieron varios comentarios, por ahí uno que otro comentó a favor, cosas, la verdad, todas las cosas que se comentaron, muy válidas, yo creo que ahí lo único que sí estaría agregando, en el siguiente entrenamiento, porque, todos individualmente son muy buenos, pero nos falta, embonar esos engranes, cada uno, qué es lo que puede hacer uno, los que van a entrenar, porque no quiere, la verdad, es que lo que me da miedo a mí, es que se repita lo de cuarta división, que, que, que somos los mismos siempre entrenando, y llegan los que no entrenan, y nos despedazan el equipo, ¿por qué? porque llegan fuera de ritmo, llegan, y si le equivoco, si se equivocan, o la cagan, son los primeros que están chingando, o que no, o que no tuvieron la culpa, entonces, eso es lo que no quiero que pase, pero bueno, yo de ahí, yo creo que nada más agregaría, así como por último, este, de, de hablar con ellos, que yo creo que este jueves, en el entrenamiento, voy a hablar con ellos, con los que estén el jueves, con los que voy a agarrar, y ahora sí, que voy a decir, si me dan la oportunidad de ser, su líder, su encargado de la ofensiva, yo tiro, yo me hago responsable, si la cagamos, yo la cagué, si ganamos, ganamos todos, a mí me vale madre, pero necesito que me hagan caso, necesito, que no me estén dando, pero necesito, que los que vayan a entrenar, sean mi base, yo no quiero, en mi línea ofensiva, de receptores, no quiero, a tres personas nuevas, que nunca fueron a entrenar, y solamente una, no quiero eso, prefiero tener, tres personas, que fueron a entrenar, y que saben, cómo funciona el sistema, y tener una, que nunca fue a entrenar, me importa, si es muy bueno, si es muy buena, lo que tú quieras, si no me va a estar respondiendo, ni modo, aquí hay que darle prioridad, a los que saben, lo que están haciendo, los que están trabajando, el equipo, los que se están chingando, los que están tomando su tiempo, porque, eso es valioso, y al final de cuentas, eso moralmente, destruye también, a un jugador, que está, dando su empeño, que está tratando de mejorar, que llegue a alguien, que nunca, ha ido a entrenar, y que lo mueva, y que no esté dando, un mejor resultado, que el que si está, yendo a entrenar, entonces, pues si voy a tratar, de hacer eso, ver ahora si, si me dan un poquito, la tutela, que ahora si, si me dejan, este, tirar, que al parecer, los comentarios, que se hicieron, al terminar el partido, indicaban, que si me iban a dar, la chance, hasta ahorita, yo creo que, no ha sido nada, concreto, pero yo lo que quiero, si ahora si, llegar, levantar la mano, déjenme tirar, yo tiro, quiere tirar alguien más, adelante, pero, a mi no me muevan, de receptor, en ese momento, porque, voy a dar el ejemplo, me mueve, me movieron de receptor, el que entró, por receptor de mío, entró, se lastimó, porque, porque es defensivo, no ha practicado las rutas, no ha practicado los arranques, aparte venía, lastimado, o que, me cambien por alguien, que no viene a entrenar, y que no está atrapando, o que no está haciendo, correctamente las rutas, entonces, si voy a alzar mi mano, si voy a hacer mis comentarios, y todo eso, ya estuvo, fue el primer, este partido, pero, se me hace que en un momento, ahora sí, lo que le decía, yo sé que soy el nuevo, no quiero ser la manzana, la escordia, no quiero meter mi cuchara, no quiero que digan, este güey, este güey era de cuarta, ah, es que este güey acaba de entrar, y ya nos está mandando, nos está diciendo que hacer, o, este güey acaba de entrar, y piensa que es mejor que nosotros, no güey, voy a entrar, y voy a aportar, todo lo que yo pueda, para que el equipo gane, para que el equipo se vea bien, para que el equipo salga adelante, si les gusta, adelante, y si me aceptan, qué bueno, si no, si yo empiezo a ver, un poquito, de, cómo se dice, de, 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 de cierre, de que no, es que, de que no quiero, porque esto, es que este güey, o así, si empiezo a ver, un poquito de, de, como que no, es que, fulanito el primer core, o fulanito el segundo core, que, que la den, ok, yo voy a dar mi opinión, yo voy a, a ofrecerme, adelante, si la quieren, adelante, si no, yo me voy a hacer un lado, y voy a volver a hacer el, no voy a opinar nada, quieren seguir jugando así, quieren estar haciendo lo que quieran, quieren seguir este, probando cosas nuevas, adelante, pero no se quejen, no lloren, no reclamen, no digan, porque así, no vamos a llegar, a ningún lado, si no se hace, un patrón, si no se decide, quién da indicaciones, si no se le hace caso, a una, dos personas, tres personas, y no porque siempre tengan la razón, pero necesitamos, una estructura, una jerarquía, donde, alguien va a mandar jugando, alguien va a decir, quién entra, quién sale, quién hace esto, quién hace el otro, y punto, y ya por último, pues fuimos también, parte de la iniciación, pues de la temporada de flag, fue que pues coincidió, con, con que, el viernes pasado, hubo el primer partido, de local, del equipo de galgos de fútbol americano, de la LFA, la liga de fútbol americano, de aquí de México, entonces, pues este, jugaron los galgos, donde tengo a varios amigos, y conocidos, de, de Cetis Universidad, que eran osos, sexosos, este, al, al chore, al, al Mendoza, chore, Mendoza, este, entre otros, ahí, este, que por ahorita, se me van los nombres, entonces, pues fuimos, fuimos al, al, al partido, pero antes, yo cuando me presenté, con los muchachos, y las muchachas, platicé con una muchacha, y le comenté, le dije, oye, no, pues sabes que, no, este, estamos en los tacos, fuimos en los tacos, y porque ella, era nueva, era su primer día, entrenando con nosotros, con el mixto, y no, pues es que yo no los conozco a nadie, pues preséntense, no, pues fulanito, meganito, y soy esto, y ya, no, no, pues yo soy Rafa, este, este, mucho gusto, y todo, si te llego a ver, o si me llegas a ver, y no te saludo, siempre hago, ese tipo de broma, no, si me llegas a ver en algún lugar, y no te saludo, y como que no te reconozco, este, probablemente sea, mi hermano, o sea, Pedro, y, pues, porque, y se queda así como que, no, como, tienes un hermano, sí, sí, tengo un hermano, que el Melo, y ya una amiga me dice, no, pues sí, es que, dudo que no te salude, porque, Pedro, por lo general, pues saluda, aunque no lo conozca, va a saludar, porque, pues, ya estamos acostumbrados, también me toca de repente, como que me saluda gente, como que, hey, qué onda, cómo estás, lo empiezas a saludar, y si se queda, y te quedas así como que, como que extrañado, y se dan cuenta, y dicen, no me digas que no eres Pedro, y ya, no, no, pues no soy Pedro, soy Rafa, ay, no manches, yo pensé que eras Pedro, con razón, sí, no, no, quién eres, no, pues, soy fulanito, soy amigo de Pedro, lo conozco de tal, 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 ay, yo soy Rafa, ahora sí, mucho gusto, qué onda, qué rollo, no, y dónde está Pedro, no, pues así, sí, 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 entonces, así pasó, uno de los entrenamientos, vamos al partido de Galvos, y pues reunimos, ahora sí que, el, nuestro coach, pues nos consiguió boletos, y todo, asientos, para ir la mayoría del equipo, y sí, llevaron varias de las, este, muchachas de femenil, equipo varonil, y del mixto, ¿no? Y llegué esta muchacha, llega una muchacha, estamos caminando, ya la había visto que había llegado, y había estado ahí, así, pero, la verdad no la ubicaban, no sabían ni quién era, ¿no? Así como que nada más, como que, ah, como que está empezando a ubicar a toda, a toda la gente que estaba del equipo, a uno sí la ubicaba, ah, ella está en la femenil, ah, ella está en el varonil, él está, ella está también en la femenil, así, y ya en una de esas, entramos, empezamos a hacer como que fila para entrar, y ella se pone al lado, y ya, voltea y me dice, ¿eres Rafa? Y yo, sí, sí, soy Rafa, y así como que todo extrañado, como que, ¿quién es? ¿Quién es? Y ya viéndola de cerca, ¿eh? Y ya viéndola de cerca, y, cabrón, este, sí, sí, soy Rafa, ah, ok, ok, entonces, sí, sí, no, pues este, ah, ok, pensé que eras tu hermano, y yo, no, no, pues muy bien, muy bien, no, pues todo bien, todo bien, y así nomás como que, o sea, se tocó para preguntarme si era Rafa o no, y ya llegamos y todo, y ya nos sentamos en el estadio, y le digo a mi amigo, digo a mi coach, le digo, oye, esa muchacha, ¿quién es? Porque se sentó como que enfrente a dos filas de nosotros, digo, oye, ¿esa muchacha quién es? No me digas que es pulanita, porque medio se parece, pero está bien diferente, y se queda, sí, sí, es ella, yo, no mames, no mames que es ella, pero irreconocible, la verdad, no la conocí, y me dio un frigo de pena, porque yo estaba diciéndole, no, te vas a confundir con mi hermano, conmigo, y yo no te voy a saludar, si es mi hermano, y yo fui el que no la saludó, porque no la reconocí, pero es que, ahí al estadio, pues ya iba maquillada, traía lentes, traía así como que, pues, arreglado el cabello, entonces se veía muy diferente, se veía súper, súper diferente, entonces ya luego en una de esas otra vez, como que nos tocó coincidir en el mismo lugar, y así como que, oye, fulanita, ¿sabes qué? no manches, qué pena, hace un día, un día, dos días, te estaba diciendo, que tú, tú ibas a hacer la que se iba a confundir, en saludar a alguien, que si yo no te saludaba, y, y no, terminaste yendo que, y se quedó así como que, jaja, no manches, en serio, no sabías que era yo, y yo, no, no, o sea, ahora sí que me confundí, yo fui el que se confundió, y no tú, jaja, no, todo está, y luego coincidió otro, otro amigo, también del equipo, se acercó, y no, no manches, que es ella, ahorita se las estoy escuchando, ¿es ella? Y dice, sí, oh, yo también pensé que era otra persona diferente, no la conocía, yo pensé que, era una persona nueva, y ya todo, jaja, no manches, ya van dos personas, que no te reconocen, y ya explica, no, es que, los otros días, no había llevado lentes, porque pues, se me rompieron, por esto, el otro, y pues ahorita, pues sí, ya estoy arreglada, y que no sé qué, y que, y todo, jaja, y así como que estuvo muy, muy curioso, que una, yo confundía a una persona normal, cuando es al revés, que las personas normales, se confundan conmigo, y con mi hermano, porque somos gemelos, ¿no? Entonces, es algo que estuvo muy chistoso, y muy, muy raro, ahora sé que se siente el confundir a una persona, con su hermano gemelo, ¿no? Que ella, no tenía hermana, ¿no? Y bueno, hasta aquí, el podcast, el día de hoy, el gemelo malo, episodio número 15, todo este chismecito, de mi vida de flag football, ahí por si les interesa saber un poquito más, coméntenlo, o síganme en mis redes sociales, en DJRafTJ, en Instagram, por ahí voy a intentar, empezar a subir un poquito más, de las jugadas, de lo que estoy haciendo, de lo que me estoy involucrando, y básicamente, vida diaria, voy a estar, este, subiendo, tratando de subir más contenido, constantemente, y nuevamente, de corazón, muchas gracias por el apoyo, a toda la gente que ha estado viendo los podcasts, que los ha estado escuchando, vamos a llegar por primera vez, yo creo, una semana más, y llegamos con nuestro primer podcast, a 100 visitas, este, 100 horas vistas, totales, básicamente, porque si, cada view, es una hora total, lo que se ve, el, el video, entonces, 100 horas, de nuestro primer, este, podcast, que viene siendo el anterior, el número 14, que es el de la hipnosis, con John Milton, muchas gracias, también, ya ahí llegando casi, casi a los mil suscriptores, y todo, y pues nada, de mucho corazón, espero que les esté gustando, estos episodios, y nos vemos, la siguiente semana, con un episodio nuevo, de su gemelo favorito, el gemelo malo. de su gemelo, de su gemelo,